le paso uno a otro a Obringa entonces, el que vamos a hacer yo pensé que no le pasé Camila, no le pasé el práctico no le pasó nada estoy con los horarios, yo ahora pensando que era lunes que ahora me levanté todo chipado ha estado bueno el festejo de día el trabajador también, estaba barriendo tropeando, planchando ya entonces a Obringa le paso a Tani denme un segundo le paso el práctico le paso a Obringa le voy a pasar A Obringa A Obringa Listo déjeme voy a entrar un ratito mientras 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 está metiendo a su compañero voy a metiendo unos cuantitos que están aquí un litro de espera y les paso ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Otro lo mismo un caso de una importación ¿Ya? el caso de una importación todos este han visto que el procedimiento es el mismo ¿No ves? de la importación solo que al final hay que aplicar la la obviamente la normativa contable tributaria y al final lo que establece la norma internacional ¿Ya? a ver voy a admitir a Arcibia a Daira a Daniela y a Fernando ya está y con esto le paso ¿Dónde está? ¿Dónde está? no es Daniela Camila le paso a Camilo el 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 ejemplo de de la harina ¿Ya? Listo ya le pasé ya le pasé ¿Sí? yo lo voy a compartir yo lo voy a compartir yo lo voy a compartir y lo voy a abrir mi archivo ahí está ya mi archivo y lo comparto ¿Listo? ahí está dice industria alimenticia SRL decide realizar la importación de harina de trigo fíjense hola ¿Lo están viendo? ¿Se ven? ¿Pantalla? ¿Está compartido? Se ven Lice se ven Lice la harina de trigo de San Pablo Brasil sin frontera vía terrestre que quiere decir que nosotros pagamos todo costo flete seguro hasta la frontera y nos lo entregan en la frontera la harina son nueve mil kilos de harina tipo A diez mil kilos de harina tipo B o sea me estoy inventando pues ¿No? y once mil kilos de harina tipo C en total son treinta mil kilos treinta toneladas y lo traemos un camión ¿Sí? bien lo primero que hacemos dos los reales los convertimos ¿Qué? ya saben siempre los reales los convertimos a dólares dólares a dólares ya saben han visto ustedes ¿Sí? y obviamente después esos dólares los convertimos a boliviano a boliviano de siempre lo de siempre ¿Han visto? ¿Sí? lo de siempre ahí está ¿Sí? entonces empezamos ¿Sí? entonces ya hemos hecho la conversión ¿Sí? de boliviano desde reales a dólares y de dólares boliviano ¿Sí? bien entonces eso es lo que decide importar la empresa todavía no se paga nada ¿Sí? eso ha sido el diez obviamente ya tenemos la autorización del Senasac ¿Sí? previo Senasac ustedes no hagan nada sin que haya un previo de Senasac me avisan para empezar ¿Ya? me avisan para empezar hello ya le dicen ¿Sí? ¿Empezamos? ¿Ya le dicen? Listo empezamos miren ustedes esto es lo que se decide importar ¿Sí? se decide importar treinta mil kilos de harina con un costo en la frontera de reales dólares su equivalente en dólares su equivalente en boliviano ciento sesenta y cinco mil reales entonces lo primero que pagamos lo primero que pagamos es Senasac ¿Sí? Previa autorización ya el Senasac no autorizó comprobante de egreso el once de agosto del veintidós me estoy inventando ¿Sí? por lo tanto como una industria alimenticia materias ¿Qué cosa? ¿Crimas? ¿En qué cosa? Tránsito obviamente esta empresa no trae harina para vender harina trae harina para hacer pues seguramente pan torta y todo lo demás pues ¿No? materias primas en tránsito ¿Sí? que le vamos a cargar por concepto de Sena C Tamal ¿No? Sena por concepto de Senasac ¿Cuánto? 500 bolivianos ¿Sí? y obviamente este dinero sale de caja los 500 bolivianos como siempre se dan cuenta todo es lo mismo ya con el que no aproveche este tema realmente realmente ya este no sé qué podríamos ¿No va a irte? ¿Vadilla? ¿Wanda? Sí, Liza Víctor Manuel el que no aproveche este tema Ah, sí, mírate o sea es que es exageradamente fácil exageradamente fácil ¿Sí? Y este es el de ustedes y aquí abajo este es el mío y aquí abajo está el de ustedes idéntico mírate siempre hacemos dos ¿No es? su parejita parejita como el arca por parejita ¿La saben la historia del arca? ¿No la saben la historia del arca? ¿La saben o no la saben? No ¿Cómo no va a saber la del arca de noé? No, la voy a sacar a Maite ¿La sacamos para ella? ¿La sacamos? No, no la sacamos ya es el colmo ya es el colmo ¿En qué colegio estaba? ¿En el colegio socialista? Entonces ¿Dónde son puro bateo? Ah, bueno Bien Entonces fíjense el once el Banco Santa Cruz nos debita en nuestra cuenta corriente ¿Sí? En nuestra cuenta corriente en moneda nacional obviamente el equivalente a ciento sesenta y cinco mil reales y la abona a la cuenta corriente de industrias PELES en Brasil según la factura de exportación ¿Listo? En total ciento sesenta y cinco mil por lo tanto fíjense ¿Sí? Con comprobante traspaso ¿Sí? Materias primas en tránsito ¿Sí? ¿Por qué concepto? ¿Sí? Por concepto de la ¿Qué cosa? La factura de ¿Qué cosa? Exportación La factura de exportación ¿Cuánto es la factura de exportación? Ciento sesenta y cinco mil reales ¿Cuánto es eso? Maite Padilla Dos mil Doscientos mil Dos Doscientos mil Mil ochenta y ocho Diecisiete mil Correcto Sí, correcto Muy bien Y esta plata sale de dónde Como siempre Del banco ¿Sí? Del banco Ahí está ¿Sí? Vayan pasándolo Vayan pasándolo rapidito Y cada rato lo meto uno se sale y me vuelve a pedir de entrar aquí Fíjense Entonces nos dedica Fíjense ustedes los ciento sesenta y cinco mil que es la factura de exportación Son los tres tipos de artina y está ¿Sí? Los tres tipos de harina Bien Y todos los mismos Todos los mismos El mismo once El banco Santa Cruz no debita nuestra cuenta corriente otra vez no vuelve a debitar El transporte desde San Pablo a Taquijarro El seguro San Pablo a Taquijarro carga descarga y otros gastos facturas extranjeras obviamente desde San Pablo a Taquijarro cien dólares Lo mismo otra vez de nuevo ¿Sí? Lo mismo comprobante mercancías en tránsito por concepto de transporte inter transporte internacional ¿Qué más? Seguro internacional carga ahí descarga inter nacional internacional listo fíjense ustedes ¿Sí? Nos vuelve otra vez ¿Qué cosa? Nos vuelve a debitar el banco pero ya es por el seguro por el transporte el seguro y la descarga internacional ¿Sí? Desde San Pablo hasta Puerto pero esto está en dólares y lo convierto ¿Qué cosa? Ah, boli y ano ¿Cuánto sería? El primero quinientos por seis noventa y seis el segundo es doscientos por seis noventa y seis y el tercero es cien cien por seis noventa y seis ahí está ¿Sí? Miren ustedes por lo tanto ¿Cuánto cargamos mercancías en tránsito? La sumatoria bueno, ¿eh? Y eso es el transporte el transporte el seguro y carga y descarga internacional ¿De dónde va a salir el dinero? Banco Del banco como siempre del banco todo es vía banco Ahí está ¿Sí? Entonces todo esto es para comprar financiero Bueno, esto es el CERNASAC Esta es la factura de exportación y esto es el transporte seguro y todo obviamente está todo detalladito ¿Ven? ¿Ven? Hoy, mi Dios me soñé que el Real Madrid salió otra vez campeón los futboleros Sí, Nisa de la Liga de la Liga Española otra vez campeón perdón ¿No hay otro equipo ahí en España? Ya va a salir de la estante ¿Cuál? Y ese equipito que tenía Messi el Barcelona Naranja ni Fanta ni Coca-Cola ¿No? Ya no hay Messi en el Barcelona Ya no hay Messi ya murió también ya está viejo el pobre Bien miren el mismo once el mismo once lo de siempre el banco ¿Qué me cobra? Me cobra comisión bancaria comisión bancaria por COMEX obviamente genera ¿Qué cosa? Crédito ¿Qué cosa? Fiscal y se supone que el dinero me lo descuenta de mi cuenta de banco ahí está ¿Sí? Bien ¿Cuánto sería? 150 por el 87 y genera crédito fiscal por el 13 y para verificar la sumatoria de 150 fíjense todo es lo mismo lo mismo y lo mismo van a ver qué cambia al final al final le voy a aumentar un dato aquí que veo que no está aquí le voy a aumentar un dato al final para que ustedes se den cuenta porque estamos comprando materias primas ¿Sí? Y estas materias primas llegan al almacén de la empresa y después de esas materias primas el departamento de producción me pide materias primas para producir ese ese procedimiento se los voy a enseñar ¿Sí? Porque estamos haciendo ciclos completos ¿Sí? Yo les digo les voy a enseñar ciclos completos ya me he visto cuando es mercadería ya me he visto cuando es un activo fina en este caso ya son materias primas porque es una es una industria alimenticia ¿Qué quiere decir que trae harina para hacer pues pan tortas galletas pues ¿No? Miren ustedes ¿Sí? y miren ustedes eso fue el once el trece la agencia aduanera sumo que realiza la declaración de mercancías hace la declaración ¿Sí? Y miren ustedes el día quince la empresa realiza el pago de los impuestos ¿Qué quiere decir? Que la declaración estaba completa estaba correcta me tocó canal verde y la aduana me acepta la declaración y me asigna el canal verde para pagar impuestos bien fíjense en este caso en el caso de la harina ¿Sí? en el caso de la harina actualmente vamos a ver ¿Qué debo base? ¿Qué cosa? Lo primero que debo determinar base imponible para ¿Qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿Sí? No, así que se me ha olvidado el grabamiento arancelario arancelario no creo que ya se me olviden pues bueno ya estamos miren ustedes ya estamos en el tercer práctico a está mal escrito aquí ¿No? A arancelario ¿Sí? Base imponible para grabarme en arancelario ¿Sí? Base imponible para grabarme en arancelario entonces ¿Cuál es la base imponible? ¿El valor? ¿Qué cosa? CIF ¿Qué cosa? El valor CIF frontera El valor CIF frontera ¿Cómo está compuesto el valor CIF frontera? Es la factura de exportación ¿No? ¿Qué más? El flete internacional y el seguro internacional ¿Sí? Y a veces carga y descarga internacional cero pero ¿Por qué está cero en carga y descarga internacional como en el ejemplo que le pasé en la foto porque eso me lo cobran en el flete ya depende de la compañía carga y descarga y otros gastos internacionales ¿No? Inter internacional bien por lo tanto ¿Sí? Por lo tanto factura de exportación ¿Cómo declaro? Boliviano dólares reales ¿Recuerdan? ¿Cómo declaro? ¿Cómo hago mi declaración? En boliviano dólares En dólares ¿Quién ha dicho que se declara en boliviano? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Diego avísame para que lo 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 hacemos de curso Bien en USD ¿No es? Declaramos en USD listo ¿Sí? Entonces USD factura de exportación aquí está ¿Sí? es 31.000 la factura de exportación ¿No es? 31.190 ahí está la factura de exportación ¿Sí? La factura de exportación 31.190 ahí está con amarillo ¿Sí? Son los tres tipos de harina y el flete 500 el seguro 200 y otro gasto 100 por lo tanto fíjense total en en dólares ahí está ¿No? Total en dólares total en dólares 32.990.93 y después yo digo total en ¿Qué cosa? Bolí total en boliviano total en boliviano ahí está miren con este color verde hermoso ¿Qué color hermoso no es? Por 6.96 pero aquí cuando es ¿Qué cosa? Cuando es en bolivianos ¿Cuál redondeo? ¿Dólar o los bolivianos se acuerdan? Los bolivianos los bolivianos bolivianos sin centavo correcto sin centavo creo que me pasé 222.658 por lo tanto yo digo aquí impuestos ¿Sí? base imponible sin la taza y el importe miren ustedes o sea si ustedes se dan cuenta aprovechan este examen y viva la vida ¿Pa' qué? ¿No ven? Aprovecho este examen Junior Diego ¿No? Maite Wanda aprovecho este examen y viva la vida ya estoy con media materia en el bolsillo ¿Ya depende de ustedes? ¿No? Después grabado en el ancillario base imponible 222.000 eh ya me no veo 657 ¿Sí? base imponible 222.657 taza 0% para la harina ¿Importes cuánto? 0 yo se lo estoy dando la taza por favor ¿Ya? por si acaso para lo que es la harina para para alimento 0% ¿Se entendió? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí Luisa 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 ¿Se escucha? Ya la taza 0% además que yo se la voy a dar la taza también en el examen ya saben la única taza que no le voy a dar es la del IVA Diego ¿Se entendió? Esa no se la voy a dar bien base imponible del IVA la misma ¿Cuánto es la taza Diego? 15.94 14.94 por lo tanto ¿Cuánto? ahí está 33.265 de IVA entonces total a pagar 33.265 ahí está hasta con colores para que no digan no el trofe no nos hace con colores ya está para la harina la taza actualmente 0% 0% ¿Y eso para qué para que el pan sea más barato o sea más caro? ¿Más barato? ¿Más caro o más barato? Más barato más barato correcto cuando vino la pandemia Jone salió por excepción este cero impuestos para la harina cosa que las empresas que podrían importar harina de la Argentina cuando se podía importar no pagaban impuestos y eso para que el pan esté más barato no es que no es que vino la pandemia y parecía me hacía acuerdo a esas películas que miraban niños de los zombis ¿no ves? que la gente se aprovisionaba y se metía en los búnkers ¿no ves? parecía ¿se acuerdan? ¿no se acuerdan? y uno no podía salir ni a la esquina ¿no ves? y todo daba terror ¿no ves? ¿se acuerdan? ¿no se acuerdan? ¿vivieron o no vivieron esa época de terror no había el supermercado llenísimo no se podía ni comprar porque se amontonaba pero al comienzo no había ni super eran los mercaditos de los barrios y hasta había mercados móviles así es y aparte se tenía que salir por por terminación creo que de la entidad no era el caso ¿no? claro pero bueno gracias a Dios estamos vivos porque hartos amigos han ido harta gente se dio bien por lo tanto fíjense materias primas en tránsito en este caso en este caso creo que se viene siento crédito fiscal contra contra ¿contra qué? bancos contra banco ¿no ve? crédito fiscal contra banco aquí dice cualquier cosa no crédito fiscal ahí está crédito fiscal contra banco ahí está porque no se paga grabar menos ¿eh? la tasa ¿cuánto es? le di la tasa ¿cuánto es la tasa? cero ¿ya? ahí está crédito fiscal contra banco ¿sí? seguramente primera vez que ven este ciento ¿sí? 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 ¿cuándo? ¿cami? sí primera vez que ven este asiento ¿sí? sí bueno entonces ya están aprendiendo cosas nuevas claro si no hay gravamen entonces crédito fiscal contra banco dicen eso sería para las importaciones de materia prima ¿no? importación de materia prima estamos haciendo compras ¿y dónde está Rolly? que está todo con capucha ahí ¿el polo norte o en el polo sur? ¿está? ¿el sur? ¿y qué estamos haciendo? pero Rolly y yo sé que pregunta Rolly estamos haciendo compras no estamos exportando nada esta materia no es no es exportaciones son estamos comprando comprando para producir para vender pausar son ejemplos de compras que estamos haciendo ¿y dónde pues estabas perdido Rolly que recién estás preguntando si es exportación oye Diego lo sacamos a Rolly Junior ¿qué opinas? ¿lo sacamos? o lo perdonamos hay que perdonarlo Marte Marte perdoname listo si todos son compras no estamos exportando nada la materia no es exportación yo le dije no le voy a enseñar logística ni exportación estamos comprando para poder producir porque ya esto es costo y el costo quiere decir el costo de la producción donde nace el costo del momento que se compra ¿sí? la exportación es otro exportación es una es una es una es una especialidad la exportación sería interesante que hagan ustedes cursos de exportación para que sepan pucha si saben todo eso oye Diego Junior Maite de aquí unos años su full vagonetanga de esas 170.000 de esa Toyota pero claro ya depende de ustedes ¿no es? pero claro ustedes son jóvenes como los Paco bueno digan ustedes son fregados ustedes ¿no? han visto el escándalo que se ha armado ¿no? robando autos que 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 vergüenza ¿no? pero está bien digamos que el ministro ya los dos los ha liquidado y a uno lo ha metido preso los dos presos pero no tiene que la policía tiene que dar el ejemplo pues no tiene que dar el ejemplo igual que nosotros profesores tenemos que dar ejemplo este pasando clases pues no no haciendo faltones digamos obviamente uno se puede faltar una clase por X o Z motivo ¿quién no? ¿no es? ¿quién no se puede faltar? ¿no es? o como un trabajador tiene que ir igual a su fuente de trabajo sanito no va a llegar pues borracho no va a un trabajador entonces todos tenemos que tener este todos tenemos que tener responsabilidad todas las personas los estudiantes igual ustedes tienen que pasar clases tienen que ser responsables porque el Estado les paga a ustedes nos pagan nosotros nuestro sueldo y ustedes son un costo para el Estado ¿no es? son un costo para el Estado ustedes o son un gasto para el Estado pregúntale ahí quiero agarrarlo a ver Sebastián ustedes son un costo o un gasto para el Estado Sebastián Lugo Vélez que estás ahí hecho el que hecho el que mueve la cabeza ya pues un costo un costo un gasto o un gasto un costo o un gasto ¿qué son para el Estado ustedes? un costo le dicen un costo correcto correcto ¿por qué? porque el producto final ¿cuál es? ¿el zapato o los profesionales que van a hacer ustedes el día o mañana? los profesionales correcto los profesionales así es ¿se dan cuenta? ¿no? el Estado está invirtiendo en ustedes ¿sí? están invirtiendo por lo tanto ustedes tienen que ser responsables pasar clases sacar buenas notas ¿por qué? porque el Estado invierte en ustedes ¿sí? ¿y cómo le responden ustedes al Estado? saliendo profesionales y contribuyendo al desarrollo de las regiones del país así le responde uno al Estado ¿sí? no es siendo flojo ocioso que una cosa es gratis nos aplacemos nos aplacemos la pasamos en mesa porque yo hice campaña para el decano y la pasamos en mesa no es belleza no es politiquería en la uno no es así ¿cómo eran esos compañeros al final cuando ejercen su trabajo? hola 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 ¿me escuchan? hola ¿ahora sí? no le preguntaba ¿cómo eran esos compañeros al final cuando ejercen su trabajo en su profesión? si se van a dar cuenta a ustedes esa gente nunca tiene un buen trabajo nunca porque ¿cómo va a tener un buen trabajo si pasaba a media máquina? ese va a buscar pega va a buscar pega en la alcaldía va a buscar pega en el gobierno en la gobernación va a buscar pega en cambio ustedes van a buscar trabajo en las mejores empresas van a ser buenos profesionales el día de mañana cuando lo van a ver míralo este claro era un ñoño un matón claro un buen trabajo obviamente de la noche a la mañana no se tiene una vagonetanga pero pasan los años su linda casa su linda vagoneta porque ese era estudioso era matón bueno pues bueno cada cual construye su destino ustedes ya verán fíjense de que fuera yo su padre para decirle hace esta hace la otra yo nunca le hace ese caso a su padre bueno yo siempre le hice caso gracias a Dios siempre le hice caso a mi padre si era rebelde pero bueno al final doblaba mi cola y le hacía casa y ahí está el resultado salí profesional gracias a Dios me ha ido bien y bueno ya depende de ustedes que es lo que quieren ser ya depende de ustedes a ver Maite quiere tener o no quiere tener Fernando Ariel Sebastián querés tener mañana plata trabajo una buena bueno entonces el tiempo es ahora dedicarse si por lo tanto seguimos miren ustedes y listo ya está el crédito fiscal que más sigue eh que más sigue que más sigue listo el 16 se paga el flete el seguro y el almacenero el flete y el seguro de de Quijarro a Santa Cruz el seguro el flete y el seguro y obviamente para salir del recinto de Anero se paga el almacenaje por lo tanto lo mismo lo mismo si lo mismo ahí está lo mismo de siempre o sea ya esto es repetitivo como comer locro y majado digamos como comer locro y majado imagínense un majadito de charque ya se me vino a la cabeza un majadito de charque la comida típica de los cambaditos imagínense un 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 majadito de charque ¿no? un locro de gallina dicen un locro de gallina con este frío no pues la gallina del otro lado si no gallina criolla claro no esas gallinas pechugonas llenas de hormonas pues no ya saben ya saben esas celestes no esas no sirven esa es la que dijo Evo que no hay que comer Evo dijo no hay que comer esas gallinas raras ¿se acuerdan de lo que dijo no se no se acuerdan de lo que dijo Evo esa gallina no sirve en comer esa gallina 16 de agosto del 22 jóvenes bien fíjense 16 de agosto del 22 eh flete ¿no ve? flete nacional genera IVA claro que genera IVA flete nacional fíjense genera crédito fiscal ahora yo les hago una pregunta a ustedes qué tal si allá en frontera no hay camión algún día cuando trabajen se van a dar cuenta de que no todo esto es con factura hay veces de que no hay camioneros jóvenes en la frontera no hay porque hay harta carga increíble no hay camión como hay temporadas que hay camiones de sobra y el transporte es barriquísimo pero hay temporadas que no hay camiones y el transporte es caro y hay transportistas que no tienen no tienen factura pues obviamente pues no porque así es en Bolivia ¿qué hacen ustedes? Fernando si el camionero no tiene factura ¿asumir o no asumir? ¿quién asume el impuesto? ¿el camionero o la empresa? dependiendo si acepta nada dependiendo nada dependiendo nada dependiendo ¿quién asume el impuesto? y le dicen al camionero le voy a descontar impuesto y el camionero la empresa la empresa por el camionero ¿qué sabe de asumir impuesto? no no hay correcto la empresa entonces ustedes tienen que asumir el impuesto del fleto ¿sí? y eso ya le va a tocar vivir en la vida real en la vida real hay muchas cosas que usted si no hay factura usted tiene que asumir como empresa el impuesto así de sencillo ¿sí? bien en este caso es una empresa obviamente que me da factura y todas esas cosas por eso ya le estoy diciendo en la vida real a veces no todo de color de rosa en este caso hay una transportadora dos mil trescientos bolivianos entonces materia prima en tránsito dos mil trescientos por el ochenta y siete dos mil trescientos por el trece y de bancos y de cajas va a salir lo dos mil trescientos ahí está ¿sí? eso ha sido el dieciséis de agosto por concepto de y de ahí viene por concepto de seguro seguro nacional sí seguro nacional ¿cuántos es lo de seguro? quinientos bolivianos ¿sí? quinientos bolivianos por lo tanto quinientos por el ochenta y siete quinientos por el trece y obviamente la sumatoria de esto puede dar quinientos bueno lo tanto no 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 Bueno, de nuevo, de nuevo, de nuevo De nuevo, jóvenes Ahí está Y empezamos de nuevo ¿Sí? 500 bolivianos Y por último, en esa misma fecha ¿Se paga qué cosa? Almacenaje aduanero Almacenaje, ¿no? Se paga algo, sociedad anónima ¿Sí? ¿Cuánto es la factura por 800 bolivianos? 800 bolivianos, 800 por el 87 800 por el 13 Y obviamente la formatoria me tiene que dar pues 800 Ahí está Y obviamente sale ese camión belleza con destino a Santa Cruz Y rogando que no Que Nadie se Se levante con mal genio Y le bloquee la ruta Así de sencillo Porque aquí cualquier cosita bloqueo de camino Y va el gobierno y tiene que ceder Todo es bloqueo Esa es la herencia que nos dejó el anterior gobierno Maldita herencia, Juan El bloqueo de camino Y por último, en la que nos dejó el anterior gobierno Que se paga la comisión a la agencia aduanera En fecha 18 Mírate El 18 de agosto del 22 Supuestamente el 22 El total factura Un mil seiscientos bolivianos Un mil seiscientos bolivianos Por el 87 Un mil seiscientos por el 13 Y Un mil seiscientos bolivianos El 18 de agosto Y dice que llega A entera satisfacción ¿Dónde entra esa materia prima? A almacenes Sí Almacenes Perfecto Ya entró a almacenes Mírate Ya entró a almacenes Sí Ya entró a almacenes Entonces Flete Seguro Almacenaje Y la comisión A la agencia aduanera Y la comisión Listo Diego Me avisan Diego Camila Sí Diego Camila Sí Bien Y una vez que hago esto Fíjense Lo tengo que pasar ¿Qué cosa? Lo tengo que pasar Al mayor Al mayor Al mayor Correcto Lo tengo que pasar Al mayor Bien Vamos pasándolo al mayor En este caso serían Materias Primas en ¿Qué cosa? Materias primas en Tránsito Ahí está Materias primas En tránsito ¿Sí? Materias primas En tránsito Senasac ¿Sí? Senasac La factura De exportación Transporte Seguro Carga Internacional ¿Sí? La comisión Bancaria Ahí está Vayan Pasándolo ¿Sí? Vayan Pasándolo Ahí está Senasac La factura De exportación Está todo En pantalla ¿No es? Todo lo que es Este Transporte Seguro Carga Internacional Y la comisión Bancaria ¿Sí? Te Ya le dicen. Ya. Ya estoy esperando que ustedes me digan ya, pues no me dicen ningún. ¿Sí? Y luego seguimos. Seguimos, 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 seguimos. ¿No? En este caso, esto es crédito fiscal. No va a materia prima en tránsito. Ahí está. Flete nacional. Seguro nacional. Seguro nacional. Obviamente el crédito fiscal no va, pues no, porque es crédito fiscal. ¿Sí? Seguro nacional. Algo. Y la comisión a la agencia de manera. Y pare de contar. Pare de contar y hago mis sumatorios hoy. Ahí está. ¿Sí? Hago mis sumatorios. Pero ahí no termina, porque tengo que hacer mi hoja de costo de importación. ¿Sí? Tengo que hacer mi hoja de costo de importación. ¿Me avisan ya, por favor? Ya le dicen. Bien. Entonces, rapidito, mi hoja de costo de importación. Que ya la deben tener hecha, ¿no? Yo les he dicho, ya tienen que tenerla ustedes lista, su hoja de costo, ¿no? Es para poner números nada más. No van a estar rayando el día del examen. ¿No ves, Maite? Capaz que Maite nunca obedece ni a su padre. ¿No ves? Ni peor a su profesor que ese día recién. Y todavía no se lleve ni regla. Le estoy diciendo, Junior, Diego, apretame regla. Usted no le va a apretar. ¿No ves? ¿No ves? Eso bien. Yo voy a llamar fotocopiado el formato. Ya el formato, listo, ya tiene que estar el formato. No puedo perder tiempo en un formato. ¿No ves? Si el examen no es de formato. Lo que yo quiero que ustedes aprendan es el procedimiento. El día de mañana trabajen. ¿Por qué? Porque esto mismo me enseñaron a mí y esto mismo apliqué yo en la vida real, en la empresa. O sea, que eso que dicen, no, no se aplica. Claro que se aplica. Pues sí, el procedimiento es básico. ¿No ves? El procedimiento es básico. Ahora, ¿qué hago cuando sea con factura y sin factura? Con factura, bueno, genera crédito. Y sin factura, tengo dos alternativas. Le descuento a la persona que no me da factura. Y si la persona no le entiende qué es de contarle, yo asumo los impuestos y listo. Es sencillo. Entonces ya es viveza ya de cada contador. ¿No ves? Viveza del contador. ¿No? Y obviamente el gerente le va a decir, este, este, Alfredo, esto ha sido sin factura. Entonces ya saben. De todos esos gastos sin factura, ustedes le aumentan el impuesto para que sea un gasto deducible. ¿No? Para el efecto del IV. Entonces eso ya tienen que saber, lo han de haber leído. Ya no ves. Todo lo que es deducible, gasto deducible, gasto no deducible. Supuestamente, yo ni, ni, no le pregunto, pero yo pienso que ya lo han leído. ¿Sí? Bien, miren ustedes. Por lo tanto, rapidito, mi otra importación. Este de aquí ya es historia, lo voy a meter por acá. Pa' que no me moleste. ¿Sí? Por lo tanto, ¿Sí? Que se llama Industria Alimenticia Santiago. ¿Sí? Industria Alimenticia Santiago, rapidito. ¿Sí? Alimenticias. Santiago, srl, hoja de costos de importación al dieciocho, dieciocho, ¿no? De agosto. El veinte veintidós. Utilicen. Empresa de boli. Empresa de boli. ¿Sí? Entonces, detalle. Total pagado. Lo que generó IVA. Y lo que generó costo. Ahí está. Y yo digo, gastos internacionales. No se olviden que, junto a esta, a esta hoja de costos, la tienen que hacer ustedes la, la hoja, la misma hoja de costos, pero, pero en orden cronológica, pues, ¿no? Preferentemente si la hacen a dos horas. Gastos internacionales. ¿Qué tengo? Tengo la factura de exportación. ¿Qué más tengo? Tengo el transporte nacional, ¿sí? El seguro, carga y carga, ¿sí? Total pagado. La factura de exportación, ahí está. ¿Sí? Y tengo lo que es seguro, flete, todo el sector, ¿qué cosa? Inter, nacional. ¿Sí? Entonces, todo es lo mismo, si se dan cuenta. ¿Han visto? Todo es lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Excepto en lo último. Y les voy a enseñar a ver. Si yo quiero saber cuánto han sido mis gastos internacionales, yo digo. Ahí está. Obviamente, esto no generó IVA, pues, ¿no? No generó IVA. Y esto va a ser el total pagado menos el IVA, igual al costo. Ahí está. ¿Sí? Y de ahí vienen, ¿qué cosa? Mis gastos, ¿qué cosa? Mis gastos nacionales, ¿sí? Mis gastos nacionales. Vienen mis gastos nacionales. Ahí está. Mi gasto nacional. El primero. El primero. ¿Cómo? Senazac. Senazac. ¿No ves? El primero ha sido el Senazac. Después. Grabado en arancelario. ¿No ves? Iba a importación. Importación. ¿Qué más? Ahí vayan ayudándome ahora. No. ¿Qué más? Iba a importación. Flete. ¿Cómo? El Flete. Seguro. Albo Sociedad Anónima. Y la Comisión. Agencia. Habanera. Comisión Agencia Habanera. Ahí está. Comisión Agencia Habanera. ¿Cenasac? No, pero me falta algo aquí. El servicio de COMEX. Sí. Comisión Bancaria. Correcto. COMEX. Muy bien. Bien, bien. Buen dato. Buen dato. Buen dato. Ese, ese dato faltaba. Sí. Copy. Y prácticamente es todo eso, ¿no? Prácticamente es todo eso. Sí. Sí. Por eso yo le digo siempre, ustedes ya tienen que tenerlo impreso ya. Y tienen que ponerse un impreso completito, que tenga todo lo que hemos hecho en los prácticos, todo completito, que tenga hasta servicio de grúa, un montón de cosas, todo lo de los prácticos. Listo, Junior, Wanda, Elby, Maite, ¿sí? Todo completito, ya impreso, listo. Para el examen es lo mismo, solamente para que pasen. No estén perdiendo el tiempo en esto. No, no, no se pierde el tiempo en eso. Porque yo no tomo examen de formato. ¿Se dan cuenta? Ustedes, yo nunca tomo examen de formato ni de fecha. Peor, pues, si en la escuela yo era malazo para la fecha. Cuando me preguntaba la profesora de historia, ¿en qué año fue la Guerra del Chaco? ¿Y cómo? ¿En qué año? Ni que fuera una computadora. Ahora que le pregunten, pues, no, este, bueno, este, ¿con quién peleó en la Guerra del Chaco, Bolivia? Uno sabe, pues, ¿no? Que fue con Paraguay, la historia. Pero le preguntaban la fecha, ¿cuándo terminó? ¿Cuándo empecé? ¿Cuándo terminó? Y dije, ¿dónde viene que fuera computadora? ¿Cuánto se pagó de Senasac? Quinientos. A ver. Quinientos bolivianos, ¿sí? Quinientos bolivianos. ¿Generó IVA? No. El costo es igual a. ¿Cuánto se pagó de comisión bancaria? ¿Dónde está la comisión bancaria? Lo voy a llevar hasta allá para que se den cuenta. ¿Cuánto se pagó de comisión bancaria? Ciento cincuenta. ¿Total pagado? Ciento cincuenta. ¿Cuánto enero IVA? Diecinueve. Ciento cincuenta. ¿Cuánto se cargó el costo? Ciento treinta con cincuenta. ¿No? Ahí está. ¿Qué pasa? Estoy envisando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa…? ¿Qué pasa? Muy마 by. Quédate. ¿Cuánto enero IVA? Va estálo a показar. si no pasa, si no cae un meteorito este jueves hacemos el último práctico vamos a hacer la importación vía aérea que sería el último modelo son cuatro modelos y seguramente la otra semana iremos a practicar una presencial y la próxima ya sería el examen grabada en arancelario cero y de importación y de importación treinta y tres mil doscientos sesenta y cuatro con noventa no treinta y tres mil doscientos sesenta y cinco se cargó el costo no se cargó el costo no no se cargó el costo no se cargó el costo correcto ¿cuánto de flete nacional? total pagado mil trescientos ¿cuánto generó de IVA? doscientos noventa y nueve ¿cuánto se cargó el costo? dos mil uno dos mil uno correcto muy bien seguro seguro internacional ¿y dónde sale seguro internacional? pues esto seguro nacional total pagado quinientos quinientos ¿cuánto generó de IVA? sesenta y cinco seis cinco ¿se cargó el costo? cuatrocientos cuatrocientos treinta y cinco correcto ¿cuánto se pagó de algo? ochocientos ¿cuánto generó de IVA? ciento cuatro ciento cuatro ¿y se cargó el costo? seiscientos noventa y seis cuatro ¿total factura aduanera? agencia ¿total pagado? mil seiscientos ¿un mil seiscientos enero IVA? doscientos ocho doscientos ocho doscientos ocho se cargó el costo un mil trescientos noventa y dos y listo no es padre de sufrir hago la sumatoria mi gasto nacional y por ende mis totales ¿sí? por ende mis totales ahí está por ende mis totales entonces total en dinero que se ha gastado es doscientos sesenta y un mil setecientos setenta y uno con ochenta y cinco vamos a recuperar de IVA treinta y tres mil nueve sesenta con cincuenta y el costo de esa harina son tres tres tipos de harina doscientos veintisiete mil ochocientos once con treinta y son tres tipos de harina porque los tres tipos de harina entran en un camión pues no es le hemos traído todas las tres tipos de harina en un solo camión ¿sí? no podemos diferenciar cuánto es de 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 flete por cada tipo de harina porque todo está en un solo camión ¿no es? ¿no es? 227 mil ochocientos once con treinta y cinco cabal casero listo Wanda listo Wanda yo le sete junior Vilma bien y ahí quedamos fíjense porque se nos fue la hora ni la sentí la hora bueno así es cuando ya está online pero uno no con la materia ni se siente bien entonces fíjense ahí quedamos nos faltó faltó lo último pero bueno la otra clase lo terminamos ya no se falten porque van a ver que esa materia prima entra almacene y después de esa de almacene donde donde despachamos la materia prima en base a los pedidos a qué departamento administración comercialización o producción producción entonces ese ese procedimiento contable se los voy a enseñar en la próxima clase van a ver que todo es procedimiento contable entonces ya hemos visto de mercadería ya hemos visto de activos fíos y en este caso estamos viendo lo que es un procedimiento de la materia prima porque la materia prima llega al almacene y después se despacha en base a los pedidos al departamento de producción ¿sí? ahí quedamos entonces yo mediante el día jueves no se me falten ¿sí? que estén bien y tienen un práctico para ustedes abajito ¿sí? bien que estén bien se me cuidan chau chau luego que tenga buen día igualmente luego luego